La figura de don Luis Diego Cuscoi en la prehistoria de las Islas Canarias y de manera específica en la prehistoria de Tenerife es una aportación esencial o su aportación es esencial en el conocimiento de todo lo que significó el mundo antiguo para el archipiélago canario. Yo creo que su irrupción en el ámbito del conocimiento a mediados de los años 50 del siglo XX, en el que prácticamente se dedica ya a plenitud después de la creación del Museo Arqueológico de Tenerife significa, como digo, un punto de referencia esencial y un antes y un después en la manera en que se concibe el mundo antiguo de las Islas o la prehistoria de las Islas como ustedes lo quieran entender. Porque no es sólo la visión arqueológica pura y dura a la que de alguna forma estábamos acostumbrados sino que él introduce una perspectiva completamente nueva que es la perspectiva de carácter antropológico y de carácter sociológico porque son, diríamos, dos pilares esenciales que de forma general maneja siempre en todos sus trabajos y yo creo que el hito de referencia es, como es bien conocido, su libro de los guanches. Ahí está de alguna manera sintetizado lo que, de alguna forma, todos los que hemos seguido con posterioridad hemos acudido a él buscando algunas ideas distintas a lo que es puramente el trabajo arqueológico, el objeto en sí, el objeto descontextualizado, etc. Y en la conferencia que él dicta en el Museo Canario sobre el mundo de la religión, el mundo de la cosmogonía y del pensamiento de los antiguos canarios me parece que, del mismo modo, está sintetizado igualmente las claves fundamentales en las que, en mi caso concreto, que yo me he dedicado a esos temas en los últimos años y que, de alguna forma, al estar escuchando esta conferencia pensaba que me hubiera ahorrado algunos de los caminos tortuosos por los que tuve que andar si yo hubiera conocido las claves de lo que él plantea. ¿Cómo plantea la conferencia? Pues sobre tres pilares fundamentales y que, en general, repito, es los mismos criterios que utiliza para todo su trabajo de investigación, que son, por una parte, la aplicación del conocimiento de la antropología cultural y de la sociología, que él lo hace de manera conjunta, los textos canarios, los textos, vamos a llamar clásicos para utilizar un término, aunque no sea muy correcto, y las pervivencias. Él trabajó mucho sobre cómo el mundo antiguo o el mundo aborigen pervivió a lo largo de los siglos en el pensamiento y en la forma de hacer y de ser de los paisanos que él conoció, sobre todo del mundo rural profundo, que conoció, que vivió, que entrevistó en todas las islas y que, efectivamente, él notó cómo algunos aspectos hoy desaparecidos, sencillamente desaparecidos, habían pervivido precisamente en esas largas y viejas tradiciones del mundo antiguo. El planteamiento que él hace de la religión parte, probablemente, del hallajo primero y de las excavaciones a posteriori que hizo en el yacimiento de Guargacho, que empezó a trabajar en el año 1971, que pertenece, como es sabido, al municipio de San Miguel, y que él interpreta en el marco del pensamiento religioso de los guanches, de la isla de Tenerife. Y ese mismo criterio, ese criterio es el que aplica para tratar de interpretar lo que debió ser el rico pensamiento religioso de los antiguos canarios que prácticamente no había sido tratado nada más que en un artículo interesante, desde luego, pero que no tuvo la debida continuidad de un austriaco, un lingüista austriaco importantísimo, cuya labor fue, como digo, importantísima, que se llamaba Dominique Joseph Belfeld. Y él utiliza, de alguna manera, la pauta que plantea Belfeld para plantearlo, el concepto de la religión. Lo hace del siguiente modo, el nicho insular, como expresión que él suele utilizar comúnmente, y por tanto la realidad en la que se mueven los antiguos aborígenes, es esencial para explicar cómo entendieron ellos la realidad que les rodeaba y cómo podría explicarse el pensamiento religioso o, en su caso, la creencia en los seres supremos, asociado a dos cuestiones fundamentales, que es a la tierra a la que están vinculados y, por supuesto, a la supervivencia económica, sea en la agricultura o sea en la ganadería. Es decir, el ámbito de la antropología ecológica, que es esencial, como decía también, en relación con el libro de los huanches, el que lo utiliza. Por eso hace hincapié, en general, siempre, en todos estos aspectos que tienen relación con la vinculación de las creencias con la realidad social, por decirlo de alguna manera. Y entonces él va dando un repaso con carácter general a partir de los pocos datos arqueológicos que él conoce en la isla de Tenerife, en aquel momento eran muy pocos, hoy son abundantísimos, felizmente, pero en aquel momento eran muy pocos, y utiliza los pocos también, a pesar de todo que había, y que podíamos decir los únicos que había en aquel momento, que eran los de Gran Canaria, porque este es un tema que ha tenido un desarrollo espectacular en los últimos dos o tres decenios, pero que en ese momento él desconocía. Pero que, a pesar de todo, él intentó sacarle provecho, por decirlo de alguna manera, de la vinculación de los rituales o de los cultos asociados con esos yacimientos arqueológicos. Aunque, lógicamente, pone o hace hincapié en algo que es lo que tenía más a la vista, que es el mundo funerario, es decir, el mundo de los muertos, el mundo de la ultratumba, y va vinculando no solamente el hecho arqueológico en sí y toda la relación que tiene con ello, sino su vinculación con aspectos que son fundamentales en esas sociedades, que es el culto a los antepasados, la vinculación del antepasado con el presente, por decirlo de alguna manera, que eso forma parte, en general, de toda la tradición de las culturas antiguas del archipiélago canario y, por extensión, de buena parte de las culturas norteafricanas de donde proceden los ancestros de los antiguos canarios. Y él utiliza también, aunque quizás podría ser ahí un poco más discutible, porque estos temas son un poco más complicados, el buscar en las supervivencias, en las supervivencias de los antiguos habitantes de las islas, que, como decía antes, y perdón que me repita, él las conoció muy bien y, además, le sacó muchísimo provecho en todos los aspectos, y es preguntar en la ciudadanía qué es lo que podía haber de esas previvencias antiguas. Y encuentra un dato que a mí me parece excepcional. Las otras cosas podían ser más discutibles, pero hay un dato excepcional. Le pregunta a una señora de la Gomera, él dice exactamente la expresión que es una ganadera, no dice cabrera, sino una ganadera, y le pregunta cuándo empieza el año para ella. Y entonces la señora le dice, el año empieza en abril, no en enero, sino en abril. Y él inmediatamente recurre al poema de nuestro principal poeta del siglo XVI, inicios del XVII, Antonio de Viana, y efectivamente hay una referencia del poeta cuando dice expresamente que el año empieza en abril los postreros nueve meses, o algo así. Y con los nueve meses restantes. Con lo cual, ahí se deduce que de alguna manera había pervivido en la Gomera, lugar que por otra parte no es extraño que muchas previvencias antiguas hayan continuado a lo largo de los siglos, un rasgo que él considera que puede estar vinculado con el mundo aborigen. De modo que esos tres aspectos, es decir, lo antropológico, sociológico, lo arqueológico y las pervivencias, esos tres pilares son las que de alguna manera no solamente centran esta conferencia, sino por decirlo de alguna manera, generan todo su pensamiento a la hora de interpretar toda la prehistoria o el mundo antiguo de las Islas Canarias. Gracias. 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 Gracias.